¡Suscríbete al canal! Porque yo quiero saludar al diputado con alegría Quiero ver y gozar el hombre y la María Quiero ver y gozar el hombre y la María Ahora que viene la fiesta del patrón Nos vamos pa' la deliriana que le da bonito trato Ahora que viene la fiesta del patrón Nos vamos pa' la deliriana que le da bonito trato Cogemos un acordeón que el licho pagará los gastos Y pa' la recordación más rosa caros retrato Sé que ya ofreció 20 toros guapos Sé que ya ofreció 20 toros guapos De mi parte me saluda por allá Cuando llegue a Candelaria a la señora Pelina De mi parte me saluda por allá Cuando llegue a Candelaria a la señora Pelina Esos hijos como están Como marcha su familia Esos hijos como están Como marcha su familia Sobre que se fueron ya Papilo pa' Barranquilla Sobre que se fueron ya Papilo pa' Barranquilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!